Son historias reales, las cuentan sus protagonistas en vivo. Cris, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo sé que vos tenés muchas historias, obviamente, y en este caso te trae por acá otra de esas historias, que no sé si es la continuación de algo que ya nos contaste u otro suceso paranormal que viviste. Es continuación en cuanto al lugar. Yo te dije que en ese lugar donde yo había estado pasaron varias cosas, no solo a mí, sino a varios compañeros, pero yo te conté el ascensor que bajaba y no había absolutamente nadie, y que después me enteré que había sido una clínica. Bueno, la segunda parte sería de todo esto. Es una noche en la cual yo estaba haciendo la recorrida habitual que hacemos el personal de seguridad por el playón de estacionamiento, ¿no? Y al hacer un playón amplio, bueno, teníamos que hacer control de vehículos y demás, que llevaba un tiempo. Lo que a mí me llamó la atención es, en ese sitio, en el ventanal, el segundo piso que daba hacia la parte exterior, siempre en el mismo punto y a la misma hora, que es a la hora que siempre yo salía, desde la posición mía se veían una especie de aves en el ventanal, pero no eran aves, pájaros, como vemos habitualmente. Yo de aves mucho no entiendo, pero sí tendría que decirte, se veían como si fueran cuervos. Eran a veces dos, a veces tres, pero la verdad es que nunca tuve el valor para verlo mucho más por todas las cosas que ya me habían pasado. Pero el dato a destacar es que una noche sí me animé, digo, bueno, si están ahí los cuervos voy a subir hasta el segundo piso, subamos al ventanal y demás. Cuando subí me acerco al ventanal y no había absolutamente nada, es decir, de abajo se veían, pero cuando te acercabas no había nada. Buscando y buscando, averiguando, llegué a la conclusión de que los cuervos tienen mucho que ver con el tema de... Como que presagian algo negativo, digamos, como que auguran una tragedia, una muerte o algo así. Exactamente, estamos ligados con el tema de lo que haya pasado, de las energías y demás. Y en la misma zona, a la misma altura, quiero decir, de donde estaban estos pájaros que yo veía y que realmente no estaban ahí, en la zona de abajo estaba la zona del vestuario, que es donde se cambian los operarios, digamos, donde llegan a hacer sus labores cotidianas y donde, bueno, se ponen la ropa de trabajo y salen. Ahí se vieron dos reflejos de dos sombras, como si fueran... Yo lo podría describir como una madre y un niño, digamos, del lado de adentro, porque aparte es una zona la cual no era muy utilizada, salvo para eso, para cambiarse, salir y no tenía más movimiento durante el día. Así que relaciono todo lo que ya sabía del tema ex clínica clausurada con este avistamiento de aves fantasmas, digamos, porque eran eso. Es una buena pregunta para hacerle a las heras sobre aves fantasmas o aves espectrales, ¿no? Sí, yo te digo, yo no soy muy vivaraz en esto, digamos. Aperigüé lo que pude con las herramientas que tenía a mano, pero tengo entendido que sí, que son como si fueran espejismos de los propios, las propias entes y las propias malas energías, por así decirlo, que hace que uno vea determinado, en este caso, determinada ave que tiene relación con, bueno, con la forma que adopta como un cuervo en este caso. Gracias por contarlo, Cris. De nada, Héctor. Un saludo grande. 11-27-84-107-3 Está Majo, del otro lado. Hola, Majo, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, perfecto. Tenés, yo le voy a contar algo a la gente. Al principio decías, no sé si contar la historia, yo medio que te insistí. Me da un poco de vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Y es la primera vez que hablo. Bueno, pero ¿escuchaste el programa alguna vez? Sí, sí, claro. Bueno, no tengas vergüenza porque nadie te va a juzgar, lo tomamos en serio y queremos escucharte qué es lo que te pasó. A ver. Bueno, mi abuelo murió en el 2005, ¿no? Entonces, después de que había fallecido y todo, vivíamos en una casa grande y mi abuela se fue de viaje y yo me quedé con una tía, con una tía abuela en los días. y en eso que estábamos solas suena un teléfono de mi casa y... suena el teléfono de mi casa y no habla nadie. Ajá. Y en eso me llama una tía mía que estaba en su casa y como que que de mi casa habían llamado pero no había llamado a nadie porque estábamos durmiendo. Fue muy raro porque... O sea, lo que pasó al mismo tiempo en tu casa sonó el teléfono y después a una tía supuestamente ustedes la habían llamado pero nadie de ustedes había sido. Nadie. Nadie. Estábamos dormidas. Así que fue rarísimo porque no... Y sienten ustedes que el espíritu de tu abuelo que estaba recientemente fallecido tuvo que ver con esas comunicaciones, digamos. Sí, pues... Fue... No sé si coincidencia o qué pero... Algo raro pasó. Ajá. Rarísimo. Bueno, che, buena la historia. Gracias por contarlo. Sí, sí, sí. Y después me pasó de sentir pasos Ajá. Esos mismos días y... Y... O sea, todo cercano a la muerte de tu abuelo. Sí. Como si él se hubiera quedado unos días dando vueltas como para despedirse. ¿Podemos interpretarlo así? Sí. Creo que sí. Yo pienso que sí. Gracias, Majo, por contarlo. Encantada, Héctor. Te escuchaba siempre. Ahora... Ahora te escucho un poco menos porque... Por el horario y eso, pero... Bueno, pero... Escuchanos grabados de última vez. Escuchás de día. Colgamos los programas en YouTube, están en Spotify, ¿eh? Sí, dale. Gracias, Majo. Chau, chau. Un beso grande. Bye. Cada historia encierra una vivencia. Cada vivencia es una experiencia. Y cada experiencia paranormal, sobrenatural, mística, espiritual, llamala como vos quieras, tiene que ver con algo que nos pasó y que quizás no nos animamos a contar, ¿no? Me parece que el espíritu de trasnoche paranormal tiene que ver con animarse a contar eso que tal vez en la vida cotidiana no lo revelamos por miedo a que se burlen, a que no nos crean o a que pase inadvertida nuestra historia. Si querés salir al aire en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Lady, bienvenida, ¿cómo estás? Acá estoy. Bienvenida. No me dijeron que todavía se activado el micrófono. Bueno, te escuchamos, somos todo oídos. Bueno, la historia que tengo hoy para contar es una historia linda para mí. Bueno, mi abuela materna falleció hace más de 30 años y bueno, mi mamá una noche soñó con ella, la ve y ella le regala un ramo de flores, ¿no? Unas rosas, creo que eran. Y la saluda y la felicita, todo eso, la abrazan así. Y mi mamá no sabía por qué había soñado esto y al tiempo se entera que mi hermana estaba embarazada. Ajá. Así que la soñó, bueno, a la madre que la felicitaba por ser abuela. Ahí ella pudo relacionar su sueño. Ey, qué bueno, en el sueño aparece y la felicita. Sí, 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 le lleva. O sea, la ve entrar con un ramo de rosas. Le lo da, se saluda en todo. Ajá. Gracias a vos. Besos grandes. Está Ileana también en vivo. Ileana, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? Bueno, bienvenida. Estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí, se te ve. Le cuento a la gente que nos escucha por la radio que nosotros nos vemos con algunos de los oyentes, sobre todo aquellos que están enlazados vía Zoom. Nosotros nos estamos viendo ahora. Me imagino que por eso estás feliz, porque me estás viendo a mí. Por eso estás feliz. ¿O no? Sí, a todos. A todos, a todos. Está muy lindo, muy divertido. Ahora te invito a conectarnos en serio a esa historia o con esa historia que tenés para relatar. Bueno, una vez, esto fue antes de que esté la aplicación de Bebana y después de Pop, o sea que no encontraba dónde salía la trasnoche, no lo encontraba en la radio. Entonces, no lo pude encontrar esa noche y me quedé recaliente y me fui a buscarlos en un video en YouTube, ¿viste? Me puse un video en YouTube, un programa viejo y me puse a escuchar y a cocinar. Y en eso cuentan una historia de un señor que había fallecido en un edificio y lo tenían que sacar por el ascensor parado. O sea, el cuerpo, los camilleros lo tenían que sacar parado y cada vez que lo metían al tipo en el ascensor se cortaba la luz de todo el edificio. Me acuerdo de esa historia. Lo sacaban al tipo del ascensor y se prendían las luces del edificio. Y así. dos o tres veces y decían no se quiere ir parece, decían el señor. Bueno, pasó todo bien toda la noche y me fui a dormir y me acuerdo que estaba durmiendo y me desperté y la luz estaba prendida. sigo durmiendo me vuelvo a despertar y la luz estaba apagada. Sigo durmiendo otra vez y la luz estaba prendida. Como que algo pasó en la energía del lugar o algo en un lugar medio raro donde yo alquilaba. Y justo pasó lo mismo que en la historia que yo había escuchado. Justo en el mismo momento además. y esa misma noche o sea pasaba lo mismo que contaba en la historia. Dios mío. Y ahora recién mientras lo contabas también se apagó una luz. No, no es que está la tele acá y ahí viene la luz. Bueno, pero justo coincidió con la luz que se fue y volvió te digo. No, bueno y tuve mucho miedo me agarró mucho miedo esa noche ni me levantaba y me quedé dura en la cama y veía como se prendía y se apagaba la luz igual que la historia y un cagazo. Dios mío gracias por contar mi vida. Estamos en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 407 3 Mariela Melache ¿Estás ahí Mariela? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches bienvenida sé que estás siempre del otro lado en el programa pero hoy te toca estar de este como protagonista. Sí, así es tengo una historia que me pasó hace mucho tiempo está vinculada a un sueño un poco extraño que tuve y cuando me pasan ese tipo de situaciones me queda como muy muy grabado esos sueños habrá sido en el año 97 más o menos tenía 15 años y me acuerdo que soñé que estaba con una amiga y una amiga me presentaba una mujer y esa mujer me saludaba contenta y me decía que era especial me acuerdo de esa palabra perdóname la mujer te decía que vos eras especial o que ella se presentaba como especial uno que era especial y que estaba contenta de haberme conocido y entonces después cuando me levanté nada fui al colegio no le presté atención al sueño y en esos días en esa semana cosas viste que uno es chico que se junta en la casa de los amigos que vas a tomar algo y estábamos en la casa de esta chica que en ese momento era mi amiga y estaba mirando unas fotos y cuando veo las fotos le digo fulana le voy a decir el nombre de la chica le digo yo soñé con esta mujer y ella me dice no te puedo creer porque se murió hace dos días que yo había soñado de eso o sea la mujer esa había muerto ah sí le digo ah porque yo la soñé le digo yo no la conocía sí me dice ella lo que pasa es que esa señora te quería conocer a vos porque esa señora tiraba las cartas y yo le conté de que vos eras muy perceptible y te quería conocer y esa señora me dijo que vos eras especial ah le digo porque la señora esa y ahí fue cuando yo le comenté estábamos todos en grupo le comenté que yo había soñado exactamente lo mismo que la señora le había dicho a mi amiga no sé si se entendió sí 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 estaban conectados en el discurso digamos yo percibí a través de un sueño lo que me dijo una mujer que yo no conocía esa esa mujer le había contado a mi amiga que me quería conocer a mí y le había dicho que yo tenía algo especial se la había dicho a mi amiga mi amiga a mí nunca me la había comentado ni nada y yo lo soñé o sea que se ve que cuando yo lo soñé esta mujer había muerto o algo en el instante o alguna cuestión así y me quedó súper grabado porque me sorprendí todavía cuando vi la foto de la mujer que era la mujer que yo había soñado yo ni la conocía tremendo bueno buenísima historia y gracias por compartirla Mariela por favor Héctor un beso enorme beso estamos en vivo y es el bloque de las Marielas porque de una Mariela voy a otra 11 27 84 107 3 está Mariela Fernández estás ahí hola cómo estás me escuchás bien perfecto te escuchamos y escuchamos tu historia bárbara bueno yo soy tan autopractora eso es quien basa más fallecidos actualmente no estoy ejerciendo porque me dedico a hacer radio y soy maquilladora profesional pero bueno esto pasó hace como 3 años más o menos cuando empecé a estudiar fue mi primer día de práctica mi primer día de estudio perdóname esa práctica se hace directamente con un cadáver sí o sea vos vas a estudiar y tenías tu día de práctica o sea de práctica pero a ver contacto directo sería por decirlo así era la práctica explícita perdoná que yo te voy a repreguntar porque me parece interesante también para la gente que nos escucha esa práctica explícita digamos o ese primer contacto con un cuerpo vos estás con otros estudiantes entran a una sala y está el cuerpo en la camisa claro estaba el cuerpo el profesor y los alumnos y ese cuerpo es un cuerpo que de dónde viene y hay diferentes de diferentes partes vienen de necropsia vienen de tienen que parecer velados o tienen que ser traslados en avión pero por ejemplo son cuerpos son cuerpos que no están reconocidos digamos que no tienen familiares no 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 son cuerpos de personas de hecho a los presidentes se les hace tanatopraxia al presidente que hay que que velar dos o tres días se les hace el procedimiento ah perfecto perfecto o sea para entender ustedes en la práctica ya hacen el trabajo o sea esa práctica es hacer el trabajo de verdad para alguien que están que están embalsamando o que van a mostrar en un sí bien bien lo que pasa que bueno era era el primer perdón tenés compañía le contamos a la gente que tenés una compañía gatuna por ahí sí bueno era mi primer día de trabajo y yo quería en realidad solamente maquillar y bueno era la oportunidad de que era uno de los últimos cursos que iban a salir a la venta y el combo venía con tanatopraxia incluida entonces yo pagué mi dinero y quería saber si ese día me tenía que ir y no volver nunca más ahí por la impresión o me quedaba son esas profesiones que te enamoras o no volvés más es así a mí me conmovió la historia de la señora porque había un desamor de parte de la familia a ella la tenían que velar pero fue así nos contó el dueño del lugar que bueno que no que fueron la familia la dejaron ahí dijeron bueno arreglala cuando no le dan bolilla y yo soy muy sentimental y me acuerdo que entré al lugar y bueno habían tres flores y era el buquete de la señora y me sentí como angustiada ¿no? entonces llegamos a imagínate una mesa el cuerpo de la señora ahí todos lukeados como si fueran los del SAMI ahora cuando van un COVID si te lukeas y yo necesitaba tocarla para saber si me desmayaba o me iba a mi casa o sea si podía afrontar esa actividad o renunciaba aparte por la bocha de plata que había que pagar claro bueno la señora ya no tenía rigidez no tenía que tener rigidez calaverica ni nada por el tiempo que hacía que estaba ¿sí? lo trato de explicar fácil para que se entienda los cuerpos tienen una estadía de rigidez y de cosas ya supuestamente tendría que estar blandita ¿sí? no tendría que tener ningún movimiento involuntario bien el profesor en un momento dijo bueno a ver nosotros no hicimos el trabajo ese día era para ver más que nada claro entonces el profesor dijo miren si quieren no están obligados a nada pero si quieren tocar el cuerpo pueden tocar pueden ayudarme en una parte de lo que vamos a hacer bueno síntesis la señora yo le empiezo a tocar el brazo porque me conmovió que estaba tenía machucones hematomas tenía por el tema de que bueno había tenido un paro cardíaco y bueno es típico ¿no? pasado el tiempo que tenía bueno el tema la señora me agarró de la mano uy 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 la señora me agarró de la mano imaginate que yo jamás le había dado un beso a un fallecido y la señora me agarró de la mano porque yo la toco y me quedó no sé si se ve en la cámara pero una cosa sí fue sí o sea para la gente que nos escucha por la radio le cuento la mano sobre tu mano apretando tu mano claro claro me la apretó y mi situación fue decir como diciendo alguien ayúdenme y los miré a todos como que alguien me ayudara y y el profesor bueno dijo bueno estas son las cosas paranormales que a veces no podemos explicar porque no tenía por qué pasar no tenía por qué pasar son esos secretos a voces de esos lugares que sabemos que pasan cosas pero nadie dice nada eso fue muy muy loco y muy shockeante para mí yo me fui a mi casa y ese día tuve un problema sentimental no sé qué me pasó no sé si fue una angustia con mi ex marido no sé cuál fue el problema me quedé dormida me quedé dormida llorando ¿no? en la cama me quedé dormida y me desperté con la sensación de la mano de la señora en mi mano uy 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 y con y con sentí que a ver no sé si psicológico si yo lo escuché no sé pero yo lo sentí gracias y fue re loco ajá mi sentimiento fue yo me conmoví de ella cuando ella estaba sola ahí y quizás ella me acompañó en el momento que yo estaba sola fue lo que se me vino a la mente y bueno me quedó así como tal así fue el shock que la verdad que no me acuerdo por qué me quedé dormida llorando no sé qué pasó pero bueno no hubo explicación o sea por qué pasó eso gracias por compartir la historia Mariela no gracias a vos un beso gracias estamos en vivo usamos nuestro hashtag de cada noche y el whatsapp abierto 11 27 84 107 3 historias reales en el caso de hoy Ariel tiene una historia pero que no te pasó a vos es así Ariel cómo te va hola señora buenas noches buenas noches bueno la de hoy no es tuya no no esto lo que te voy a contar hoy le pasó primero pregunté a ver si podía contarlo porque es algo delicado viste lo que te voy a contar hoy ajá ¿a quién le pasó? yo tengo a mi cuñado a mi cuñado el marido de mi hermana ajá te escuchamos bueno yo tengo a mi cuñado que hoy por hoy tiene 50 años ya es como un hermano para mí imagínate que lo conozco hace que me conoce de que nací y la mamá la mamá que en paz descanse no falleció está así tenemos un inconveniente ahí con la con tu internet Ariel repetime lo último por favor era curandera a ver yo me voy moviendo y vos me decís ahora te escucho bien decime de nuevo lo último ahí me escucha mejor perfecto ahora joya dale bueno que viste ella curaba era curandera curaba en la casa viste que generalmente se curan cura la gente cura la pata de cabra culebrilla esas cosas que le agarran los chicos esto era un poco más más allá no cobraba nada viste lo hacía porque era como que tenía un don medio medio místico viste y bueno a base de esas cosas a mi cuñado de chico le empezaron a pasar varias cosas en la casa mi cuñado es un tipo que le gusta mucho ir a pescar por ejemplo y hubo dos cosas que le pasaron que fueron muy fuertes que me las contó me las contó o que le insistí que me las cuente le dije para hablar de la radio pero no se anima no se anima le da vergüenza porque yo le tiré para que hable con vos y te cuente porque es increíble las cosas que le pasaron Héctor entonces la primera vez él es un tipo que le gusta mucho ir a pescar se fue iba a pescar una vez a la ciudad deportiva de La Boca no sé si te ubicaste si bueno él iba a pescar ahí a la ciudad deportiva de La Boca y entonces él se iba y ya se iba a la madrugada y se quedaba de un día para el otro se tiraba la caña y se quedaba se llevaba la carpa y se quedaba ya se quedaba ahí y bueno y lo que tiene mi cuñado que es muy ¿cómo te puedo decir? es muy no tiene miedo es un tipo que no tiene miedo va a entender no tiene miedo y es curioso en el momento arranca y después como que ¿qué estoy haciendo? como que reacciona ese día que fue a la ciudad deportiva de La Boca estaba pescando bueno estaba pescando y siente ruido atrás de él ¿viste? siente como ¿viste un perro? sí siente como el ruido de un perro y no le dio y no le dio mucha mucha importancia un perro que había andado no le dio importancia y de golpe lo empezó a sentir más cerca ¿viste? cuando sentí la respiración claro ¿viste? bueno y dice cuando se da vuelta ve a un perro a un perro pero no era un perro era como era algo como ¿cómo te puedo explicar? como un un lobo pero curpulento grande y parado en dos patas uy 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 todo negro todo negro parado en dos patas y con los ojos rojos con los ojos rojos entonces la primera impresión que tiene cuando se da vuelta claro el susto se asustó primero claro y se quedó y dice que lo quedó mirando fijo lo miró fijo y él se quedó helado y dice que fueron dos segundos porque dice que fueron dos segundos que lo miró y cuando estaba parado en dos patas se puso en cuatro patas se dio vuelta y salió corriendo ah bueno o sea que si él no se hubiera dado vuelta no sabía lo que podía pasar no se sabe aparte él aparte él lo sabe a correr si cuando el el tipo el lobo el perro ese que hasta el día de hoy no sabe que era estaba en dos patas y cuando se baja que se pone en cuatro y sale corriendo hay como un barranquito viste que vos tenés que subir y salí como para la calle sería cuando el tipo se pone en cuatro patas que sale corriendo y sube el barranco mi cuñado lo corre porque se quedó con la espina a ver qué era y cuando sube el barranco otra vez no lo vio más se desvaneció desapareció si no subió y no desapareció para la gente que recién que recién empieza a escuchar dónde pasó esto lo dijiste al principio pero repetilo dónde pasó en la ciudad deportiva la boca lo digo por si hay alguien que esté escuchando y diga che yo también lo viví o yo vi algo parecido no digo que se animen a reportar también si alguien vivió algo parecido y esto en qué año y esto ahora que le pasó ahora prácticamente no te quiero mentir siete, ocho años sucedido a eso en la casa una vez se le apareció la imagen de un hombre grande de un hombre él estaba él estaba sentado viste comiendo en la casa estaba solo él vive en Bursaco y estaba comiendo en la casa solo estaba en la casa y al costado de la mesa se le apareció mirá te juro que te cuento y se me cae se me pude la piel de gallina al lado de la mesa se le aparece la cara de un hombre de un viejo todo blanco todo blanco pelado y todo como como te puedo decir como una persona de 70 años viste pelado todo blanco tipo pálido y lo estaba mirando así y lo miraba viste de abajo para arriba lo miraba él y él solamente veía la cara del hombre la cabeza sería Dios mío y no y ese día sí se asustó se asustó salió corriendo para afuera se quedó sentado en la vereda esperando que venga mi hermana porque ese día se asustó feo gracias por contarlo Ariel no gracias a vos Héctor un abrazo un abrazo grande estamos en vivo 11 27 84 107 3 vos contá tu historia si Ana estás ahí hola Héctor cómo andás todo bien todo bien bueno bienvenida y te escuchamos bien esta es otra historia que me pasó cuidando una casa de otro amigo en verdad un departamento un departamento que es bastante viejo está en el centro de la ciudad él se va de vacaciones y bueno como tiene sus mascotas sus perro hijo gatito todo y bueno sabe que soy re bichera me dice bueno quédate acá en casa cuídalo ya los conocés te conocen ellos las mañas bueno buenísimo eran como unas minis vacaciones cuidando la casa la primera noche tuve que convivir con una historieta media rara mi amigo le había prestado la casa a otra amiga para hacer una despedida de solteros bueno yo llego tarde porque bueno no las conocí por más que me hayan invitado no tenía ganas de participar llego con mi nena nos instalamos bueno las chicas se van imagínate el perro y el gato estaban ya re cansados le habían hecho cosas al perro le habían sacado los chuflos porque es un jigsú y mi amigo siempre lo tiene impecable todo bonito el perro todo despeinado estaba agotado la gata recién cuando me dio a mí sintió calma y salió me acuesto y como el perro ronca mucho porque tiene la nariz chata yo cierro la puerta de la habitación y lo dejo en su cama que está en el comedor apagué todo y me acosté no sé cuánto tiempo pasó pero me desperté como con un ruido de las uñitas del perro como queriendo excavar el piso me quedé escuchando porque yo ¿qué le pasa? porque no entendía el sonido cuando abro los ojos porque me restaba toda tapada abro los ojos y miro que de la puerta se ven las de luz del comedor y yo había apagado todo y digo ¿cómo que la luz está prendida? y seguía escuchando las uñitas del perro en el piso cuando me levanto abro la puerta lo veo al perro y a la gata sentados en diagonal mirando la puerta de la pieza con una cara porque yo nunca los vi llevo cara con una expresión con los ojitos súper abiertos mirándome así como algo pasa los dos sentados o sea se llevan re bien pero nunca es que están juntos los dos sentaditos derechitos así mirando a la puerta de la pieza cuando yo la abrí me miraban como diciendo algo está pasando veo que las luces están prendidas o sea las había apagado todas y no entendí los miré les hablé los calmé nada apagué todo y me volví a la cama después de cuando llega mi amigo le digo mirá che me pasó esto y me dice no boluda vos y tus historias que sé yo no me digas nada porque yo acá estoy re tranquilo y a mí nunca me pasó nada no 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 bueno quedo ahí para un cumpleaños de él nos juntamos varios amigos y en eso hablo con una chica que habías vivido también en ese departamento y ellos se conocieron por eso ella lo contacta a él para ver las cualidades del departamento y termina alquilando y se termina haciendo amigos entonces en el cumpleaños le digo che le digo por qué te fuiste de acá es re lindo es muy seguro le digo igual me pasó algo re extraño y me agarra así del brazo y me dice a vos te pasó algo también uy dios y le digo y a vos que te pasó le digo porque mirá le cuento escuchaba así los arañazos el perro el gato que se yo las luces y dice sabes que yo cuando estaba acá es un departamento que tiene la cocina como un pasillo y se comunica después en L con un lavadero y en el medio del departamento está la habitación entonces si alguien está en la cocina vos escuchás que camina y eso para que entiendan bien y me dice yo cuando estaba acá tenía tanto miedo porque escuchaba porque escuchaba todo el tiempo que había alguien que caminaba en la cocina que iba y venía que iba y venía y si no era acá era fuera del departamento imagínate que es un edificio muy viejo y que viven dos personas o sea mi amigo y otro vecino claro y tiene muchos departamentos pero al ser caro estar en una zona céntrica es difícil de pagar yo no sabía que encima estaba casi sola en el edificio no lo sabía mi amigo nunca me dijo ese detalle hasta que después bueno me comentó y la verdad que ella me dijo yo me fui y hice más allá de que no lo podía pagar me fui porque no estaba cómoda y ella tenía tres gatos y los gatos estaban todo el tiempo gritando prácticamente súper nerviosos y muy incómodos y fue muy loco porque bueno mi amigo sigue viviendo ahí y nunca le pasó nada pero bueno a mí esa noche me pasó eso de la luz y la verdad es que fue muy raro porque el perro y el gato estaban súper asustados claro lo que había ahí también fue visto por las mascotas gracias Ana por contarlo de nada Héctor un beso están ahí con nosotros 11-27-84-107-3 Emilio buenas noches bienvenido bueno Héctor te escucho escucho tu historia yo te había contado una historia sobre Vendez que yo veía a Vendez contaba el padre Acuña ajá ¿dónde fue eso? ¿dónde los veías? en en Cinco Saltos o sea siempre vi Vendez de chico ajá pero lo bueno lo más grosso que me pasó bueno siempre me hicieron lujería y estas cosas ¿viste? bueno cuando vivía en la ciudad en Cinco Saltos bueno me tapaban me tapaban viviendo solo ajá me sentaban en la cama y siempre me siguieron ¿viste? ahora vivo acá en Neuquén en Centenario ah mira bueno lo que le pasó me siguieron acá ¿viste? lo que me pasó acá fue lo más grosso que me hicieron supuestamente una brujería y le cayó a mi pareja ¿cómo sabes que le cayó a tu pareja? porque a ella la agarró como una posesión estábamos una noche tranqui ¿viste? y se empezó a sentir a pesar de rara yo ¿viste? porque no era una persona agredida ni insultar nada empezó a insultarme ¿viste? a tepe esto aquel otro ¿a vos? ¿te empezó a insultar a vos? sí me empezó a decir que yo tenía que matar a mis hijos uy Dios yo tengo dos hijos que viven en mi expareja ¿viste? y ella me decía que los tenía que matar si yo realmente la quería ella los tenía que matar y bueno la mirada esa era rara que cambió totalmente y bueno le agarré los brazos empecé a rezar lo primero que me salió fue rezar rezar y hasta que se desmayó mira el mayor cuando volvió bueno volvió en sí no se acordaba de nada hasta el día de hoy no se acuerda nada o sea o sea fue ese momento sí 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 fue ahí viste y vos decías que alguien le hizo un trabajo de brujería a ella averiguaste quién fue quién le pudo haber hecho ese trabajo sí sí averiguó ¿se puede contar? no mejor no mejor no pero hicimos un que el padre Manuel también siempre le decía con un limón pues seguramente la has escuchado de ser algo con un limón que aparece aparece la cara de la persona lo hiciste y lo descubriste sí así tuvo que venir una persona de la iglesia vino a vender la casa con la guandita todo y de ahí nunca más nada no vi más duendes no vi más nada 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 gracias por suerte gracias Emilio por contarlo un abrazo un abrazo adelante super trasnoche paranormal en vivo son historias que vamos mechando historias en vivo por teléfono 11 27 84 107 3 y vamos mezclando historias que llegan también por zoom muchos me están preguntando cómo hago para participar de los zoom de la trasnoche paranormal deben estar atentos a mis redes sociales arroba Héctor locutor en twitter arroba Héctor locutor ok en instagram y allí los domingos yo publico un link cerca de la medianoche para participar del zoom paranormal y además de contar historias nos podemos ver como el caso de Ismael que está en vivo Ismael ¿estás ahí? si si bueno bienvenido te escucho y queremos saber tu historia por donde viene bueno yo hace un tiempo te mandé una historia de que había visto como una neblina acá en la terraza de mi casa y era verano veía como una neblina que oscura hace tres noches estoy en la computadora jugando empiezo a escuchar como si fuese como si alguien rayara algo y estoy empiezo a mirar por la ventana y no veo nada salgo no veo nada me siento vuelta en la computadora sigo jugando prestando atención al juego y en un momento vuelvo a escuchar el rayado miro a la perrita mía pensando que podía haber sido ella que está atrás mío y no estaba acostada estaba dormida cuando me asomo por la ventana miro y vi una no sé como decirte como si fuese un animalito pero no era ni perro ni gato porque tenía se veía que tenía manos y estaba como rayando la ¿cómo se llama? el metal de la baranda yo me quedo mirándolo y veía que estaba como rayándolo apago la luz me quedo mirando y en un momento veo que se ha vuelto y es como que me mira me mira hace como un gesto de de estar buscándome y salta salta al otro lado del precipicio yo la terraza la tengo en un segundo piso son 15 metros para abajo y no hay nada un gato se hubiera matado claro porque abajo hay una reja así que no sé lo que era yo vi lo vi y me quedé mirándolo diciendo pensé que estaba loco porque un gato no puede ser después de eso salí y miré y no había nada eso te pregunto un par de cosas ¿a qué hora fue? esto esto fue esto fue el jueves a eso de las dos y media madrugada sí dos y media sí habrán sido dos y media de la noche una ajá no las una no era y la última en dónde fue esto dónde vivís vos ah de la ciudad de Rosario Rosario gracias Ismael por contar la historia che gracias a vos suerte un abrazo voy con Tanita que también está en vivo Tanita me escuchás hola Héctor ¿cómo estás? bien bienvenida te escuchamos también a vos muchas gracias esto que voy a contar pasó en marzo fue una semana una seguidilla de cosas justo el 3 de marzo es el cumpleaños de mi hijo nunca por cuestiones económicas le había podido festejar el cumpleaños con sus compañeritos el día del cumpleaños de mi hijo por la tarde mientras estaba preparando cosas lo primero que me pasa es estoy con dos amigos en la cocina salgo y de la ventana que tengo en la cocina hacia el lado de la puerta que era imposible porque como estaba apoyado vuela una máscara que tengo que me trajeron de Haití es una máscara de madera me llamó mucho la atención era imposible que se cayera y que cayera para ese lado pero voló hacia donde estaba yo bueno pasaron muchas cosas durante esa semana les festejo el cumpleaños el sábado junto con los compañeritos y unas mamás del colegio me vienen a dar una mano fuimos varias las personas que vimos a un nene correr en varias oportunidades que iban un PH y de un lado al otro de la puerta por el pasillo corría un nene y en la casa del fondo no hay nenes eso por un lado después ya con todos los nenes y estábamos festejando en la terraza una de las mamás ve que un nene baja corriendo por las escaleras empezamos a contar cabezas estábamos todos arriba no había nadie salta otra mamá y dice si yo también lo vi bajar la primera que lo dice sintió como que la empujaron como abriéndose paso ajá entonces bajamos y empezamos a buscar digo capaz que bajó algún nene no lo vimos no sé fue al baño no había nadie vuelvo a subir y estas dos mamás se quedan acá abajo y una de ellas tuvo la malísima idea de dejarle sobre el mueble que tengo en el patio un pancho y una gaseosa a esa entidad digamos a esa entidad sí porque decían si es un nene probablemente quiera festejar que se mantenga acá abajo a todo esto a los nenes arriba era como que el ambiente se había puesto turbio porque se habían empezado a pelear y era muy raro cuando ella termina de dejarle el pancho y la gaseosa siente que la empujan y se cae queda mitad del cuerpo en la cocina y la otra mitad del cuerpo en el patio bueno así un montón de cosas en un momento cuando empezamos a ver las fotos una de las mamás había aprovechado sacar la foto desde la escalera a la terraza aprovechando que estábamos todos arriba sí cuando empezamos vamos a ver las fotos una de esas fotos hay como la cabeza de un nene que pasa así como queda como borrosa sí como si hubiera pasado a velocidad exactamente entonces yo pasado esto le mando esa foto a una amiga que tiene una conocida que es pidente no sé qué y me dice porque a todo esto yo veía yo sentía y veía una persona adulta me miraba desde el otro lado de la ventana de la cocina entonces cuando le paso la foto a esta amiga mía sin saber nada porque no le conté absolutamente nada lo primero que me dijo es que había un nene que no sabe dónde está que está buscando a la familia y que el adulto que está acá es el padre y lo viene a buscar pero como el nene no sabe qué es lo que pasa el padre a lo que vino y te lo estoy contando me agarra calofrío es a pedirme ayuda para que yo ayude a que se lleve al nene uy dios por eso vos lo ves a él que te está observando a vos exactamente y fue el padre el que empujó a esta mamá porque se enojó porque él se está queriendo llevar a su hijo y esta mujer le entregó algo para que se quedara le dejó una ofrenda digamos tremenda la historia tremenda gracias Tanita por contarlo yo la verdad que no pude hacer la limpieza ni tengo mucho miedo de prender velas y esas cosas porque soy propensa a absorber y ver cosas entonces a mí me da miedo de prender velas o hacer algo mal hecho claro que traigan más cosas se lo voy a plantear a Antonio cuando hable con él este caso a ver que que nos dice en vivo buenísimo gracias Tanita buenísimo sabes otra cosa loca que me pasa cuando escucho el programa de noche es como que si atrajera energías yo después por la noche y no es su gestión no puedo dormir si me levanto siento las presencias entonces el programa generalmente lo tengo que escuchar de día de día bueno está bien es respetable gracias Tanita gracias un beso 11 27 84 107 3 hola Jimena ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo andas? buenas noches bienvenida te escucho escucho tu historia mira te voy a contar una historia que me pasó cuando era chica tendría 10 años hacía poco habían dado en la tele la historia de las hermanas que habían matado al padre esa que fue muy famosa acá en Argentina y me había quedado muy impresionada con esa historia y me pasaba que estaba muy obsesionada con eso pensando todo el tiempo eran como que habían hecho porque todo el satánico habían matado al padre y me pasó que yo tendría 10 o 11 años voy a buscar abajo de la cama sin mirar una una pantufla y siento como que abajo de la cama me revolean la pantufla me acuerdo que no se lo conté a nadie ni a mi papá ni nada quedé muy impresionada y esos días estuve como mucho pensando y abrí estaba haciendo la tarea abrí un diccionario sin mirar en viendo así dibujando palabras y me sale la palabra demoníaco y de acuerdo me agarró mucho miedo cerré todo me fui adelante de los de mis abuelos y me quedé re impresionada con esto y nada fue algo que me marcó mucho de chica y después como que no quería pensar en todas esas cosas porque sentía como que malas pensadas malas atraídas y al final no sé qué pasó que eso eso abajo de la cama que me tiró eso que fue mi imaginación siendo chica pero la verdad es que quedé muy impresionada con esa historia y hace poco vi que fue el cuando contaste las historias retro yo vi que era esa una de las historias y me remarcó esa historia mal y bueno eso nunca se lo conté a nadie porque ahora lo estoy pensando y que haciendo memoria de una cosa bastante que me encantaron fue una de esas es que ya nunca supe qué fue lo que lo que pasó con eso pero sí fue bastante fuerte gracias por contarlo Jimena de nada un beso besito no 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 Gracias por ver el video.